La verdad que es una alegría acercarnos hasta la ciudad de San Carlos. Una ciudad que siempre la tomamos como ejemplo en nuestra región, por todo el trabajo que hacen, y así que está bueno compartir con otros intendentes y presidentes comunales de otros departamentos también que vienen a contar su experiencia, cerrando este año ya, acercándonos a la fiesta, pero con una actividad muy intensa porque siempre decimos la actividad no para, tenemos que seguir acompañando a las empresas al sector privado que invierte en nuestras localidades, a las distintas instituciones que tanto trabajan por nuestros pueblos y nuestras ciudades, así que con un año muy cargadito, con una gran expectativa para el 2023, y qué mejor que cerrándolo en nuestro departamento con intendentes y presidentes comunales de la provincia. A viva vos hicieron algunos reclamos ante el gobierno de la provincia, reclamos que usted ya conoce porque está en contacto habitualmente, le digo, ¿hay alguna forma de destrabar a alguno de ellos? O no sé, que lleguen recursos más rápidos, o que se acelere tal o cual plan, o que las partidas de dinero salgan de manera más expeditiva, o ustedes dicen, bueno, ¿es el funcionamiento propio del Estado o hay alguna animosidad contra municipios y comunes radicales? No, lo que se necesita es decisión política, porque las leyes están, los programas están, y nosotros vemos cómo a lo largo y lo ancho de la provincia, muchos municipios y comunes del radicalismo son discriminados, en algunos casos con demoras en los fondos, con los problemas de inflación que sabemos que hay, y en otros casos donde ni siquiera llegan. Nosotros desde la legislatura siempre que el gobernador nos ha pedido alguna herramienta, se la hemos dado, siempre hemos demostrado una actitud de trabajo y de colaboración, y a veces vemos que con nuestros municipios y comunes no es lo mismo. Bien. Cambiamos de tema, termina el año también de manera legislativa, más allá de que se continúa el trabajo, pero fuera del ámbito parlamentario, fuera del ámbito parlamentario, en cuanto a la legislación realizada por usted, proyectos, pedidos de informe, minutos de comunicación solicitados, ¿estás conforme con lo realizado? ¿Cómo le puede contar aquel sancarlino que nos siga el dedillo? Bueno, la vida legislativa, miren, esto intentamos hacer este año desde nuestra banca, representando las colonias. Bueno, proyectos, como siempre digo, hemos presentado muchos en distintos temas, bueno, obviamente en educación, el tema de los gabineros psicopedagógicos que siempre nos reclaman en cada uno de los pueblos y ciudades que visitamos. Hemos presentado un proyecto también para fomentar las inversiones, para generar una estabilidad fiscal por 5 o 10 años, renovables, para que las empresas vengan e inviertan en localidades como las nuestras. Hemos presentado también muchos pedidos de informe sobre distintas políticas que por ahí no corresponden o no se llevan de la mejor manera. Ahora estamos ingresando, porque el jueves tenemos un sesión, así que mañana vamos a estar ingresando también en la Cámara un pedido de asistencia económica para nuestros pequeños productores, que en esta región hay tanto, sobre todo el sector lechero, que no la estaba pasando bien, que muchos nos comentaban sobre este tema del dólar soja que ha salido, y no es de estos beneficios generalmente a los exportadores, no a las pequeñas producciones o medianas que tenemos en nuestro departamento. Bueno, también estábamos presentando, no todo hemos logrado consenso de que salga, por supuesto, así que vamos a seguir trabajando para que el año próximo se puedan lograr. Hemos trabajado también con las juventudes, hemos trabajado mucho con las instituciones, y bueno, por supuesto, siempre decimos para hacer falta mucho, quizás no hemos logrado que se sancionen todos los proyectos que queríamos. Algunos tendremos que seguir trabajando en nuestra Cámara y otros con la Cámara de Senadores, porque sí ya tuvieron sanciones de imputados. Pero la verdad que el balance es positivo, porque hemos visto que hemos hecho mucho trabajo en equipo, que es lo más importante, con los municipios comunes, con las instituciones, que siempre digo son los pilares fundamentales, y con la gente, porque en definitiva nosotros tratamos de tomar siempre los reclamos, también las opiniones y los consejos que nos da la ciudadanía a la cual visitamos diariamente. Bien, la última. El año próximo es electoral. ¿Es más difícil legislar en ese año, digo, porque la gente está como deseosa de obras o anuncios o aparecen recursos extraordinarios para cosas que no se hicieron en algún momento y se hagan? ¿Empaña, opaca la tarea legislativa un año electoral? Bueno, nosotros, el año anterior también había sido un año electoral y la verdad que en cuanto a cantidad de proyectos en los que hemos trabajado, se pudo, hemos sesionado también, porque siempre digo, tenemos que ser responsables y tenemos que tratar de sancionar las leyes que la sociedad necesita. Ese es el punto. Creo que el año que viene el desafío es poder ponernos de acuerdo en lo que la sociedad necesita, porque en medio de las peleas políticas siempre tenemos a la gente que estamos en un contexto donde no la está pasando bien mucha parte de la sociedad santa vecina y de nuestro país y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Así que ese va a ser nuestro objetivo y nuestro trabajo.